Saludamos como siempre también con lo que es el intendente ahí está presente como siempre acompañándonos ahí está Buenas noches señor intendente como siempre para poder demostrarnos de lo que es nuestra cultura en esta jornada ya se viene calcheños en lo que es Smith por supuesto donde ya conocemos en lo que es nuestra cultura por supuesto donde los calcheños son del sector de cancha muchos conocen lo que es la indumentaria un poquito lo vamos a robar unas palabritas también a nuestro amigo intendente como siempre saludar a lo que es en estos 47 aniversarios de lo que es el Mercado Yuli bien gracias a todos muchas gracias a toda la población estamos con los todos como también el intendente municipal de lo que siempre haciendo los controles perspectivos siempre por supuesto a guardarnos también lo que es la seguridad la intendente municipal vamos a comenzar con el bueno el patrón que es para la gente y ahora que le dice bueno cualquiera dice bueno perfectamente vamos a conversar en castellano bueno si estamos teniendo también gracias a eventos potosí bueno que podemos explicar esta jornada porque la verdad impresionante después de esa presentación de las dos bandas bueno que también se aproxima también una de las bandas una de las fraternidades que también vamos a poder apreciar en esta jornada yo creo que hay que felicitar esta jornada a todos del Mercado Yuli tanto a la dirigencia como también a todos quienes participan en esta fecha muy buenas noches estimado imputente y mandamos saludos y gracias a eventos potosí también que estamos hablando a alguien hermano a ver un chupita que chota para la isa alguien a alguien que ha hecho hermanos buenas noches buenas noches a todos y bueno ya feliz feliz hermanos buenas noches tengan a todos ustedes mil gracias por la invitación el Mercado Yuli prácticamente un pasión del Intendente Municipal desde que se ha ingresado a la Intendencia Municipal hermano Genaro hace un año con seis meses este 2 de agosto es un año un año y medio que se ha suscrito Intendente Municipal al servicio de la población potosina y por supuesto de ese querido Mercado Yuli quien me ha abierto las puertas de su salud saludar a las autoridades presentes al señor Ministro al a los general Camino también dirigente de la Federación a la a nuestras compañeras compañeras de lucha y a todos los compañeros que se encuentran acá presentes mil felicidades en estos 47 aniversarios ya estamos llegando a los 50 años y como siempre ¿no? el mercado con más afluencia de gente felicitar a aquellos seguiremos trabajando el beneficio de nuestros comerciantes el compromiso del suscrito Intendente Municipal y también un saludo de parte de nuestro señor alcalde entendemos que llegará de un tiempo hay que trabajar en realidad para toda la población potocina también no es lo más primordial que la verdad bueno tenemos autoridades dirigentes de lucha ¿no? que estamos observando bueno vamos a aprovechar nuestro nuevo aperto el segundo primández presente a Itachaca Itahuachunga Tachineo o Tachineo el aniversario de Mercado Llosa muy importante muy importante toda vez que miren hermanos nosotros trabajamos los 365 días del año el ser convergente no es fácil es tal vez más difícil que estar sentado en una oficina es muy sacrificado el comercio y nosotros valoramos eso a nuestros hermanos geniales felicidades y que ese día bueno tomen también con medida y que sea un día de pie y que viva Mercado Llosa que viva bueno ahí está la palabra que nuestro intendente municipal también agradecemos por las palabras que ha venido en esta palabra vamos Adolfo voy contigo se aproxima una de los participantes ahí está entonces calcheños de lo que es Asunción la cultura ahí está las manzanitas también en lo que es la me coincide también en lo que es la comida la cultura chile chile a la cabeza de la presidenta felicidades gracias entonces ¿cómo están los aplausos? esto no es calcheños del manzano no es calcheños del alonso tampoco es los calcheños del pichinta esto es el sector Asunción ahí están los calcheños a 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 los calcheños y a los calcheños viviendo con todo lo que es en esta jornada la fiesta cultural a través de las redes sociales link producciones fotos y eventos están transmitiendo en vivo y directo para todas las redes sociales en el Facebook hablamos comisario Caita impresionante Alonso al canto de que la una de las participantes de los calcheños bueno la verdad me aprecio lo que cumple la participante ahí esta noche buen motivo de eso gracias vamos a tener cuidado con el micrófono y no están acalditos a ver vamos a acompañar con el público la participante hay no acá hay hay no que se estar y la y se 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 y 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 todos los que ven las caseritas, tanto sabor y chanahoria, todos los que corresponden a las gracias familiares. Estamos apreciando a los presentes y a los presentes que están apareciendo en esta fruta. ¡Aleja! 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 ¡Felicidades! 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 A ver si podemos comenzar Adolfo con uno de los bailarines. Adolfo con uno de los presidentes de la sección de los papas, comenzando por supuesto con su presidenta, o con su presidente, de lo que es la fraternidad cuidadana, sección papas de la reina Arce. Adolfo con uno de los presidentes de la sección de los papas, comenzando por supuesto con su presidenta, sección papas de la sección de los papas, comenzando por supuesto con su presidente. Por supuesto con las encargadas, desde lo que es esta fraternidad cuidadana, sección papas, por supuesto también presente con lo que es la tradición de esta cultura, en lo que se refiere Bolivia. Saludamos entonces al mundo entero a través de las redes sociales y estamos viviendo con todas las transmisiones, a través del link, en Windows.com y además con la garantía del amuro, en Windows.com, en todo lo que es Bolivia. Sí, vamos a especificar lo que es la fraternidad cuidadana, sección papas de la reina Arce, sección A de Arce, es lo más correcto, ¿no? Estamos en eso. A ver si podemos conversar relacionado a Adolfo, una de las bailarinas, que está presentada a la arena, Cacho. Adolfo está ahí, con la balanza que se va más relacionada. Muchísimas gracias, Adolfo, vamos a aproximarnos, Adolfo, le vamos a ir a la reina. Muy bien, buenas noches. Ahí está la casita bailando, alegrado de que es el aniversario del Mercado Yune. Buenas noches, vamos a saludar al barriceno, que es el aniversario del Mercado Yune, no me cae. Aniversario del Mercado Yune, no me cae. Hay que seguir bailando entonces. Gracias, gracias. Son papas, papas. Son 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 papas. Los ases son papas, ahí se la presenta, Coyucullarada. Felicidades, en este momento, en todo lo que hice en esta noche. Vamos a salir a comenzar con una de las protagonistas. Buenas noches, bailamos con todo lo que hizo esta pista de la Norte de Juni. Bailando como siempre, pesejando lo que hizo sobre lo que hiciste a Milo Sario. Primer año, y de apariencia de San Saría. Muy bonita, alegrares con todo lo que hizo esta cultura. Me puse suerte, tenerte. Por la alegría. Felicidades, señor Boliviana. Gracias, y por el esfuerzo que compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está su aplauso también de toda la población? Vamos a saludar también a cada uno de los instritos ¿Dónde está el distrito 14? Distrito 18 Presente con todo lo que es en esta jornada Ahí está el sector Papas A y B Con lo que es nuestra cultura no importa la visión el 5 y vale doña eso va a ir a más presidente hay que bailar hay que bailar hay que bailar con aclotti bailamos ¿dónde sale el aclotti? ¿no estamos? con alumbres vamos bailamos calato y calato entonces eso se echó papas arce veis y la manda para el sangue 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 ahí está con el viceministro también va a ir a bailar una de las paternas en esta jornada alongos para el sangue para el sangue para el sangue para el sangue copacabana felicidades para todos ustedes para toda la población potosí viviendo en vivo y felices por su visto a través de las cámaras de los eventos eventos potosí con la garantía de que da la music el canal de eventos felicidades vamos a CHAREO patin 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 ¡etá! SOS cómo svos socus eso lo Burnzy roof y lo BurnBY y a ah a a a a a a a ¡Prosoqui, prosoqui, prosoqui! ¡Eso, agáte y eso! ¡Ale está la banda internacional tropical! 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 ¡Y me lo manda para los micrófonos, Fabián! ¡Y me lo manda para los micrófonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Impresionante. Dale, hojitas verdes, tus y tus y tacay, tus y tus y talarico y jainatuto, ajina, eso, eso, ajinata, ajinata, hojitas verdes de Pampasoico, Ochochoico, 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 muchas felicidades, dale, doctor, baila, 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 hasta cansarse esa vueltita. ¡Vamos a decir! ¡Vamos a dicer! ¡Vamos! ¡Juntos solitos, solitos! ¡Ay! ¡Aquinata, aquinata! ¡Vamos! ¡Hojitas Ferles! ¡Hojitas Ferles! ¡Presente! ¡En aniversario de los 47 años del Mercado Ullone! ¡Cosa Tapone! ¡Cosa Tapone! ¡Vamos! ¡Lo que lo Gol! ¡Caibre! ¡Cosinos! ¡Evantải! ¡Presente! ¡Evantate y ponla heridas para la cintura! ¡Evantate! ¡H Н Outro! ¿Qué te pasa? ¿Dónde están nuestros jurados? Tienen que estar atentos a los que están presentando Hojitas, sientes No se Montende사를 de suyo Mi ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi ¿Qué te pasa? Mi ¿Qué te pasa? Do No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Fuerza! 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 Ya se aproximan unos sectores. Solamente por enamorarte, que hay quien se vaya adorando, solamente por enamorarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se viene con su danza típica, sector verduras, comunidad Tecoya, municipio de Betanzos. ¡Agradecemos entonces a la comunidad de Tecoya, presente en el municipio de Betanzos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sección chuclos, prácticamente las caceritas que se dedican a comercializar su chuclo, por supuesto, muchas felicidades, vamos a poder apreciar también a los músicos. ¡Gracias! Sección chuclos, presente con la danza emocionada, ahí están las cuequitas, vamos doctora, que verdad, nuestro intendente, nuestra presidenta de Mercado y UNI, los miembros del directorio, quienes están también acá presentes, mandamos saludos, y agradecemos también, gracias al gentil oficio de esta producción, como también a Producciones 4G que estamos saliendo para todo el mundo. ¿Dónde está Tomé Edgar? Tomé Edgar, ¿está bailando? Ya se fue, ¿no? ¿Lo más? ¿Qué? ¿Qué? El coche de Pacachán como señala, con la antacuayquitapi A Zompis, Baitachaca y Chisperita Swampis Y acá más iguales que a Pacachán, Javarillanapa Doña Beatriz, mamá presidenta, toso y toso hoy Doña Croati, ¿dónde está Doña Croati? Vamos bailando Doña Nurgues, ¿está presente o ya se fue? Eso, hay que bailar, hay que bailar Sección Choclos, claro que sí, por supuesto presente En esta gran entrada del que es el aniversario de los 47 aniversarios De nuestro querido Mercado Uni Con la danza Moseñana, sección Choclos, presente Arito, arito, chayiapis, chayiapis Bueno, Pache Grintis, que tapizón, taquerica, pola cachún Nápis, jayiapis, ahí llegamos, bueno, que se llanta Sección Papas Nápis, nápis, ahí llegamos, bueno, que se llanta Qué bonito, la verdad, nuestras danzas bolivianas Nuestras danzas, nuestras canciones que nos hace alegrar Que nos hace bailar Es muy bonito ver a nuestros participantes A nuestras caseritas, sí señor Y la banda, Cagospa, que se llanta, su cunyzongo Maimon acuyuan, que hay, hay que cha Caceritas y con la chacho, que todo aprendeco Para el gulaman Paternitis Nos oyen en gota, mi querido, se están dovanta Nápis, que se llaman, que se llaman Fuertos los aplausos, hay que despedir con fuertos los aplausos Gracias, gracias a Sección Choclos Moceñada, gracias por la participación Bueno, nos encontramos al año Muchísimas gracias, fuertes los aplausos entonces Para Moceñada, Sección Choclos ¡Gracias! 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 Estamos viviendo lo que es la entrada de la Virgen de Copacabana, por supuesto, en esta noche, donde ya está haciendo su presencia, por supuesto, una de las fraternidades. En seguida vamos a recibir a otra de las fraternidades en esta jornada. Ahí está, de esa manera, otra de las fraternidades, Papas, Asunción, presente también con todo lo que es en esta jornada con el carnavalito. ¡Gracias! 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 Es que Waranja Es que Chungo Quinsalgo Tapi Pecunda de Coromón Pachango Guatanta Alixal Tahuachungo Mancheña Guatanta Mercado Y una pesca Se aproxima también Se son las Asunción Zapateado Dice Enseguida Vamos a poder Apreciar también A sesión A Asunción Zapateado Enseguida Se viene Se son picantitos Se aproxima Es Guatacama Guatacama Gajón Se son Papas Asunción Guatallaba Y aquí Tiene Vos Acuérdate Chungo Tenemos Son Guatalla Pajan Y aquí Tenemos Son Que Guatalla Pajan Y aquí Tenemos de limón que Muchísimas gracias, gracias a los aplausos, un saludo también para Gustavo en esta jornada que nos visita desde el distrito 18 con todo lo que es en esta cobertura Vamos a seguir con lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones en esta jornada y todo lo que es la entrega autóctona, cultural, secciones Picantitos 2023, ahí está Vamos a escuchar Tipo fandango, ¿no? Eso, Adolfo, los Picantitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no voy a ver toca y toca y toca y tala y tala y tala picota corichingue martillo eso eso ponte los aplausos muchísimas gracias quiero ver los aplausos a la gente linda de Cotoxí aquí está fuerte de Cotoxí muy cariño vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy cariño para vos hermanos Isidro eso chiquito cariño a ver tocar y tala van a adolfo si no 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 eso son picotas golpe fuerte mamás tacaré y mamás pachis pachis se encantamos a ver buenas de parte del directorio pero con mucho cariño para su mano gracias mi estimado pero a ver a ver pachis santa autoridades mamás presidenta a ver a ver a ver a ver a ver ok bueno la pesca y la camufana casita sesión verduras asunción zapatear donde estaban y vamos a seguir entonces con todo lo que es nuestra cultura nuestra tradición en cuanto a la vestimenta y la música por supuesto y en esta jornada ahí están las mujeres vestidos de la guiña el axo lo que es por supuesto el sombrerito característico de lo que es en esta jornada seguimos cantando seguimos bailando seguimos bailando metero metero vamos vamos tocarico y tatay tocarico y por su licuada a la licuada va a ser están bailando con los con los con los con los autoridades están bailando ok después de eso vamos a agradecer por supuesto mamá presidenta y si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Danos vueltos, vueltos, vueltos! ¡Eso es Paquito, Paquito, Paquito! ¡Así es! ¡Dale, dale! ¡Cómo anoche! ¡Eso sí! ¡Fuerte, fuerte los aplausos, Marcita, de Conacacho! para ir con apis bueno, se parece que se hagan pero se hagan pis con andas con andas cacharpa para que suelte octaquizón ya, octaquizón cacharpa para que suelte para ir con atrapis porque ñapis y hay como España que hagan o sección, sección papas Asunción a ver Asunción Boquerón esquina Boquerón para ir con andas en agatenga vaitecha verduras guatacama gacho guatayabana halarigongit en agatenga vaitecha sapatadito neskawa Apleyado espino papurini Ocionyotita pachiarpa wanku malamona txatatam ca iku wanku aftalibru apis uxxu iku wanku aftalibru aftalibru ¡Gracias! 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 Pachis, Pachis, nos mandamos aplausos por supuesto en esta noche muy importante para vosotros los sectores en esta jornada. Muchísimas gracias, los aplausos entonces de esa manera les pedimos con cada una de las autoridades quienes nos visitan, lo que es nuestra cultura por supuesto, las mujeres vestidas de lo que es lo tradicional, la imilla, el axu, ahí está el rebozo por supuesto con todo lo que es el sombrero, lo cultural y los varones con el pantalón de balleta, con lo que es el poncho y el sombrero por supuesto, ellos callardos participando de todo lo que es esta entrada cultural, tradicional, autóctona de lo que es la cultura. El mercado y un inicio 47 aniversario, seguidamente y si no tenemos otra de las fraternidades para hacer su presencia por este sector, por supuesto para seguir alegrando en cuanto a la música, la cultura, en todo lo que es esta jornada. Y si no, estamos con la música. ¡Gracias! 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 La señora Iscaichón participa. ¡Muchas gracias! 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 a la cabeza de lo que es la unidad magistral ahí está una de las bandas un saludo a las amigas como siempre a las amigas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!